El presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará en los próximos días a Ubalde para acompañar a las familias de las víctimas del tiroteo de la escuela primaria. Este miércoles Biden señalaba directamente al lobby de las armas en el país tras la masacre. La tragedia ha reavivado el debate de las armas en Estados Unidos con posiciones muy enfrentadas entre republicanos y demócratas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado que viajará a Texas en los próximos días para encontrarse con las familias de las víctimas de la matanza de la escuela de primaria Ropenwalde. Familias, amigos y vecinos de los fallecidos en el tiroteo han participado en una vigilia para rendir homenaje a las 21 personas que fueron asesinadas este martes, la mayoría de ellas niños. Entre llantos y mucho dolor, los miembros de la comunidad condenaron el ataque y recordaron a sus seres queridos víctimas del ataque escolar más mortífero en casi una década. El martes, un joven tímido y retraído, Salvador Ramos, entró en la escuela Rop y se atrincheró en un aula donde mató a 19 niños de entre 8 y 11 años, además de dos profesoras y de herir a otras personas antes de ser abatido por la policía. No tenía antecedentes ni historial de enfermedades mentales, según ha informado el gobernador de Texas. Ramos compró dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años y avisó de sus planes por redes sociales, primero a una desconocida en Instagram y después en su cuenta de Facebook.